Para toda esa gente enamorada que le gusta estar disfrutando del amor de vez en cuando Va y lleva flores a la novia, se llama el obsesionado para todos ustedes Soy ese tipo que te tiene un poco asustada Quien tira piedritas siempre a tu ventana y manda mensajes a tu celular Soy el que puso una rosa juntito a tu puerta Quien te tomó flotos sin que te des cuenta Se espera en el parque por verte pasar Soy el anónimo de los regalos, el de la carta que estaba en el carro Soy el que puso la manta que dice te amo Soy el obsesionado de ti enamorado Quien te acosa de día y de noche anhelando el estar a tu lado Soy el obsesionado como un enmascarado Y hoy decide salir a la luz esperando que no huyas de espanto Y le digas te amo Y le digas te amo Soy el anónimo de todo el amor Soy el que a veces esconde detrás de aquel árbol Con un telescopio Con un telescopio mirando a tu cuarto buscando el momento Soy el que a veces esconde detrás de ti enamorado Soy el anónimo de los regalos Soy el anónimo de los regalos El de la carta que estaba en el carro Soy el que puso la manta que dice te amo Soy el obsesionado de ti enamorado Quien te acosa de día y de noche anhelando el estar a tu lado Soy el obsesionado como un enmascarado Y hoy decide salir a la luz esperando que no huyas de espanto Y le digas te amo Y le digas te amo ¡Gracias!